Para el 1509 se implementa el primer repartimiento de indios. Básicamente los indígenas que fueron repartidos en Puerto Rico y en el Caribe y en donde esto sucedió, van a funcionar como esclavos. Se van a poner a trabajar en las cosas que normalmente hubiese trabajado un esclavo. Trabajo fuerte de minería o incluso de agricultura que muchos dicen y comentan que estas personas, los indígenas del Caribe, no hubiesen estado acostumbrados. Entonces entre el 1510 y el 1512 llegan los primeros esclavos a Puerto Rico, oficiales. Esto cuando se le concede a Jerónimo de Bruselas y luego a Antonio Sedeño. Y estos esclavos que ellos traen posiblemente eran blancos o eran moros del sur de España. Y este dato es interesante porque legalmente los primeros esclavos que se les permitió entrar aquí de afuera, pues no eran lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Entonces también tenemos que en Puerto Rico, desde el 1511 hasta el 1536, Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, y sus descendientes nombraban tenientes gobernadores aquí en Puerto Rico. Claro, eso terminó después. España y la familia Colón estuvo por mucho tiempo en unos pleitos legales, los cuales en algún momento hacen que la viuda de Diego Colón renuncie a los derechos que tenían de las capitulaciones de Santa Fe, de hacer este tipo de nombramiento de gobernanza, y su hijo en algún momento se convierte en un noble, gracias a las negociaciones de esta mujer, la cual logró eso para su familia a cambio de dinero y algunos títulos de nobleza.